Hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme compartiendo los vídeos y por no olvidar dejar su like en cada uno de ellos eso nos ayuda a nosotros a traerles mucho más contenido el día de hoy vamos a hacer un rico baguette de hierbas finas o de hierbas como ustedes lo gusten llamar este lo vamos a hacer de una manera muy sencilla para que ustedes lo intenten hacer en sus casas este les voy a enseñar cómo hacer un kilo de harina pero yo no voy a hacer un kilo no lo voy a hacer toda esta masa baguette sólo voy a hacer una porción pero de todos modos yo les voy explicando lo que es el proceso empezamos con un kilo de harina de fuerza recuerden la harina de fuerza es aquella que tiene más cantidad de proteína por porción de harina donde lo vemos en nuestra declaración nutrimental y vamos agregando medio litro de agua de agua tibia o de agua a temperatura ambiente que no esté muy fría sale y vamos a agregarle también nuestra levadura seca o levadura fresca también si ustedes gustan agregarle levadura fresca sólo duplican la cantidad de levadura seca yo voy a ocupar 10 gramos de levadura seca ya si ustedes van a ocupar fresca nada más duplican serían 20 gramos vamos a agregarle aquí 80 gramos de azúcar y 20 gramos de sal todo esto se va al centro de nuestra presa la sal no mata la levadura ni nada de eso este es poca cantidad entonces no afecta absolutamente en nada vamos a ir diluyendo nuestra azúcar este procedimiento es para diluir nuestra azúcar y por último vamos a agregar nuestra manteca vegetal yo voy a agregarle manteca vegetal pero si ustedes gustan agregan mantequilla margarina o manteca de puerco 50 gramos de de grasa de la que ustedes gusten también se le puede agregar aceite 50 mililitros y nos sale un excelente resultado vamos a empezar a amasar el amasado siempre yo se los voy diciendo para este tipo de panes debemos de trabajar 4 minutos por un minuto de descanso o de reposo por cuánto tiempo 15 minutos y si vemos que nuestra masa aún le hace falta amasado le damos otros 5 minutos más para hacer un total de 20 minutos pero con 15 nos queda muy bien esta masa recuerden 4 minutos de trabajo por uno de descanso durante 15 minutos así vamos a ir haciendo este procedimiento recuerden la masa para pan salado debe de ser más esté más dura que la masa para bizcocho porque si no se nos va a sobre leudar lo que es nuestra masa y no queremos que nos pase esto vamos a seguir agregando agua hasta obtener lo que es la textura indicada que nosotros queramos así vamos a ir agregando lo que es el agua entonces vean yo utilizo este amasado como si estuviésemos lavando ropa así con fuerza le vamos a meter calor a nuestra masa y ya que podamos golpearla la empezamos a golpear simulando lo que es el trabajo de la batidora así nos vamos a ir haciendo este proceso recuerden cuatro minutos de trabajo uno de descanso hasta que nuestra masa nos quede finita entonces me voy a quedar haciendo este procedimiento y ahorita regresamos para seguir haciendo estos ricos baguettes de hierbas que nos queda muy muy rico vámonos bien amigos aquí tengo mi masa yo la dejé este amasando por unos 15 minutos para hacer mis baguettes de hierbas ya se dan cuenta la masa se empieza a notar más finita más como encerada más uniforme ahorita lo que vamos a hacer es pesar la cantidad de masa que vamos a ocupar para hacer estos baguettes porque recuerden que yo les había dicho que no toda la masa la vamos a ocupar para hacer baguettes solamente este una parte voy a pesar medio kilo de masa aquí tengo medio kilo de masa esta masa la voy a ocupar para hacer otras cosas y vamos a agregarle nuestras hierbas en cuestión de las hierbas yo se los agrego este le agrego tres tipos de hierbas le agrego tomillo le agrego orégano y también le agregamos lo que es laurel se le agrega en una cantidad que nosotros consideremos aceptable para el paladar o sea vamos midiéndolo al gusto como nosotros queramos sentir nuestra masita yo le agregué aproximadamente a esto a esta a medio kilo de masa que yo les estoy haciendo aquí le agregué este 10 gramos de la mezcla de las tres hierbas así se siente bastante rico todos le vamos a agregar un poquito más para la decoración pero eso ya es al final del procedimiento este pero para la masa le vamos a agregar 10 gramos por medio kilo de masa así vamos a ya no lo vamos a amasar tanto porque esta masa ya está amasada sólo fue el amasado ahorita fue sólo para incorporar lo que son las hierbas y ya lo único que vamos a hacer es dejarlo fermentar reposar en una bolsita de nylon o en un recipiente con tapa como nosotros queramos lo voy a llevar acá a mi bolsita yo lo hago aquí para reciclar las bolsitas que donde donde pongo mi harina entonces lo hago este en estas bolsitas vean aquí lo vamos a dejar este fermentando esta masa por unos 20 minutos que suba que empieza a trabajar la levadura eso es lo que nosotros queremos y ya vamos a regresar para hacer nuestros baguette baguette de hierbas muy rico que nos queda con bastante olor con bastante sabor también y ustedes van a dar cuenta ahorita cómo vamos a decorar y cómo vamos a hacer estos panes entonces me voy a quedar este haciendo esperando que repose y ahorita regresamos esta masa que tengo acá la podemos ocupar para hacer pan para hamburguesa para hacer otros baguette que no sean de hierba también lo podemos ocupar para hacer pan para hot dog etcétera y podemos este ocuparla para diferentes cositas entonces ahorita voy a hacer otro tipo de panes y si me da tiempo les muestro que hice con eso entonces dejo fermentando mi masa y ahorita regresamos vean amigos aquí tengo mi masa para hacer mi baguette de hierbas ahorita lo único que vamos a hacer es porcionar y bolear obviamente el tamaño pues nos va a dar la cantidad de masa que nosotros este hagamos se siente bastante el olor de las hierbas que nosotros le agregamos lo que nosotros queremos obtener con este proceso de fermentación en la bolsa es terminar de refinar lo que nosotros conocemos como punto de ventana o punto de ligadura que es este punto observen este puntito es el que nosotros vamos a obtener con la fermentación en la masa y nos va a este en la bolsa y nos va a ayudar a este refinar a darle mayor volumen a nuestro vamos a empezar a porcionar nuestro baguette lo voy a hacer de 90 gramos si ustedes gustan lo pueden hacer del gramaje que quieran yo lo voy a hacer de ese gramaje porque es un tamaño que considero que es este ni muy grande pero tampoco nos va a quedar tan pequeño vamos a porcionar todo y cada uno de nuestros panes van a salir cada unas seis o siete piezas de medio kilo de masa vamos puedes hacerlo así vamos a terminar de pesar ya terminé de pesar y si nos sobra un poquito de masa lo podemos distribuir en las demás vamos a bolear de esta manera vamos a bolear y vamos a volver a dejar reposar por 10 minutos porque porque si hacemos o intentamos hacer ahorita nuestro pan la masa se va a resistir porque se aprieta tantito con el boleado entonces no podemos este este hacerlo de una vez sino que lo vamos a dejar reposar 10 minutos este pan que debe de reposar tapado porque si no se va a resecar entonces le voy a poner un ailo para que reseque para que no se reseque y regresamos para hacer el siguiente procedimiento vamos vean amigos aquí tengo listo mi baguette lo dejé este reposando unos 10 minutos nos vamos a ayudar con un poquito de aceite en la mesa para empezar a formar lo podemos formar de dos maneras vean les voy a enseñar las dos maneras nos ponemos un poquito de aceite en las manos y lo vamos apretando de esta manera como si fuésemos haciendo un churrito y al final terminamos de darle lo que es el tamaño adecuado recuerden que siempre la unión de este pan lo que es esta línea que se marca va hacia abajo le damos un poquito de cuerpo y lo mandamos a lo que es nuestra charola que vayamos a ocupar ya sea con papel encerado o una charola engrasada como ustedes gusten vamos a hacerlo de nuevo estiramos así y lo vamos apretando con nuestra mano de esta manera podemos hacerlo con la mano o podemos hacerlo con un rodillo como la masa está muy fermentada ya este se puede trabajar fácilmente este pancito recuerden no pegarlo mucho porque si no se tiene a pegar uno con otro y ya no nos va a salir el resultado que nosotros queremos con rodillo el proceso es el mismo sólo para lo medio paloteamos un poco hacemos un óvalo y estiramos y al final le damos un poco de cuerpo esto todo lo que vamos a hacer vean así estiramos y apretamos de esta manera se alcanza a ver bastante lo que es las hierbas que nosotros le pusimos y ahorita me voy a acercar para que vean iremos por terminado este procedimiento vean cómo se ve todas las hierbas que nosotros le agregamos al pan y ahorita lo que vamos a hacer es dejarlo fermentar para que suba bastante agarre buen volumen y lo decoremos entonces lo voy a dejar fermentando este pan por unos 45 minutos y regresamos para mostrarles el siguiente procedimiento vámonos vean nada más amigos aquí tenemos listo nuestro baguette ahorita lo que vamos a hacer vean aquí tengo un poquito de clara de huevo con esta clarita de huevo lo vamos a barnizar todos y cada uno de nuestros panes así como están viendo vean vamos a barnizarlos bien que cubran completamente todo nuestro pancito eso le va a dar un poco más de brillo también le va a dar un poco más de presentación y lo vamos a barnizar con lo que es la clara o con la pura yema también como usted le voy a dejar uno sin barnizar para que ustedes lo vean y ahorita lo que vamos a hacer es hacer cortes yo le voy a hacer tres cortes a cada uno de ellos así profundo los cortes tienen que ser profundos para que éste nos quede bien igual a este que tengo que tengo por acá vamos a hacer tres cortes y ya vean aquí tengo poquito de tomillo y este tomillo se lo vamos a poner en la parte de arriba poquito nada más sólo para darle el último toque y también la clara de huevo es para que pegue lo que es el tomillo que le estamos agregando y eso sería todo lo que se va a hacer por este baguette de hierbas vean qué bonito nos queda y listo ya lo que vamos a hacer es llevarlo al horno y regresamos para mostrarles el siguiente proceso vean me voy a acercar vean aquí está nuestro baguette se ve un bonito bien rico y ahorita lo que hacemos es llevarlo al horno y regresamos para mostrarles lo que viene siendo el final del vídeo bueno amigos ahí quedó listo nuestro baguette lo vamos a hornear a una temperatura de 170 grados de 10 a 15 minutos o hasta que quede doradito ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiendo el vídeo y no olviden dejar su like recuerden en la descripción les dejo lo que es mi página de facebook y otras redes sociales que tenemos por ahí y también la receta de este baguette bueno sin más que decir llevo al horno mi baguette y regresamos en 15 minutos vámonos amigos aquí tenemos listo nuestro baguette de hierbas vean observen cómo nos queda de bonito el tomillo que nosotros le agregamos en la parte de arriba le da bastante olor también las hierbas que quedan en la parte de adentro observen la amiga de este pan nos queda una amiga bien suavecita agarra bastante corteza este pan nos queda con una corteza en la parte de arriba nos queda crujiente de afuera y suavecito por dentro observen se siente bastante lo que es el olor de todas las hierbas que nosotros le agregamos el orégano el tomillo y este laurel que también le pusimos a este pancito nos sirve para acompañar algún tipo de centro de mesa para acompañar algún tipo de sopa o hasta para rellenarlos con algún tipo de carnes frías o de jamón como para hacer un tipo de sandwich pues ahí está amigos espero les haya gustado este vídeo es un vídeo muy fácil muy sencillito de hacer de un pan salado una variedad de pan salado que podemos hacer en nuestra casa o en nuestra panadería un baguette de hierbas muy sencillito recuerden si son nuevos aquí en el canal apóyenme compartiendo el vídeo no olviden dejar su like también recuerden que la descripción les voy a estar dejando la receta para hacer este baguette y también mi página de facebook por si me quieren ir a seguir pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo vídeo